Alexis Delgado, 1,89m, centro, delantero, diestro, es el sobrino del chelo. El rebote lo favoreció Delgado, le rompió el arco a Chávez. Apareció Delgado, para después romperle el arco. Primer gol en tres partidos de la Copa Total Argentina actual para Lucas Delgado, 23 años, el de Capitán Mermúdez, el sobrino del chelo. Baja unos metros Delgado permanentemente. Sí, es un hombre de los que va y busca la pelota, pero la precisión y lo que hacíamos sin capié, del buen pie y manejo que tiene, tres balones, tres pelotas en profundidad, con mucha, pero con mucha peligrosidad, buscando el ingreso de sus compañeros. El cabezazo de Delgado, hay un hombre, va a rematar, remata, tira, gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¿Usted quiere elegir alguna figura esta noche, Mateo Ferrer? Yo me quedo con Lucas Delgado, una buena figura de esta noche. Delgado me parece que fue muy bueno también. A mí me gustó muchísimo, con todo el corazón, el jugador delantero de Temporla y el sobrino del chelo. Se viene el gol de Temporla y ¡Gol! ¡Delgado! Buena presión de Temporla y definió Lucas Delgado. Lo gana el gasolero por 1 a 0. Porque se viene una variante, pero espéreme que Delgado puede liquidar. ¡Veo, veo! Liquida Temporla y ¡Gol! ¡Del gasolero de Temporla y Delgado que la mató a contrapierna saliendo todo Belgrano! ¡Después de esta maniobra de Delgado! Él fue quien lo encontró en el pase, partiendo desde atrás para marcar. Lucas Delgado va a ser el encargado de definir solito. Estaba Lucas a los 5 minutos del primer tiempo. Bautismo de gol con la camiseta del CL para el sobrino de Marcelo, el chelo Delgado. Lucas Delgado supo marcar en abril del 2017 ante Tristán Suárez. Cuando vestía los colores de Barraca Central. Y va también por Delgado que está en el área. Viene el centro para Delgado. Lucas Delgado, el sobrino del chelo, de inferiores en Boca. Con paso por Guaraní Antonio Franco, Barraca Central. Jugando su primer partido con la camiseta celeste. El sobrino del chelo, dijo Latini. Así es, hay que ver cómo andan esos tres dedos, ¿no? Delgado, Delgado, Delgado. Delgado, Delgado. Qué bien aguanta, Delgado. Excelente frente a Maxi Lugo. Qué bueno lo que ha hecho Delgado. Y ahora Montaña y Tempo requiere el cuarto. Está Delgado, está Bollino, está Nani. El centro que viene al primer palo. ¡Delgado! ¡Gol! ¡Di Lorenzo! ¡Gol! De Temperley, Di Lorenzo la tuvo que empujar después de que ganara muy bien en el primer palo, Delgado. Y en 29 se mete en partido. Temperley descuenta. Nani. Le levantó Nani. La aguanta bien, Delgado. Tiene una buena altura, Delgado, ¿eh? Grandote parece. Un 86, Delgado. Sí. Sobrino del chelo. Buena altura. Bien, ¿eh? Marca presencia. Y viene. Pica de espaldas al rival. Pone su cuerpo. Mucho oficio. Mucha jerarquía. Pivotea como un hombre del básquetbol. Pero con todos los recursos del fútbol, se fabrica el espacio. Fattori. A Fattori. La levantó muy bien. Vino para Delgado. Se quiere filtrar en el área. Va Delgado por el medio. Jordana también asuna. Delgado. Rigamonti. Rigamonti se quedó abajo. No era fácil esta, ¿eh? Iba con picante al primer palo atento. El arquero de Vélez. Delgado, que está haciendo un gran partido. En la figura. Sin lugar a dudas. Vaya yo. Se viene Delgado. ¡Delgado! Mirá vos lo que sacó Lucas. El centro de Sosa. Espera Delgado. La bajó Delgado. Arremete Montaña. El remate. Verigüela. Y tres atacan. Cuatro defienden. Mancinelli metió la pelota para Delgado. Tiene el segundo. Va Delgado. El arquero. Lo tuvo otra vez Temperley. Se viene Martelli. Viendo centro de Martelli. La pelota perdida en el área. Atención. Tiene el empate. Temperley de Ciancia. ¡Gol! 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 Y se anima el pinche Valdecasero. Perdió con Fattori. Allí se la lleva. ¡Upa! ¡Upa! ¡Dura falta, dura entrada ahora! Me parece que lo van a amonestar. Va a ser entonces el primer amonestado de Estudiantes. En este partido, Paolo Impini. El de la número 13. Sí, una pelota que pierde, no innecesariamente Sallavedra. Último toque, pero también un conocimiento perfecto entre ambos. Y va Delgado, falta sobre él. Hay tiro libre y es para Temperley. La salida con Rigamonti. Abraham que se quiere deshacer de Delgado, que lo persigue al piso y la manda afuera. Buen esfuerzo el delantero de Temperley. Entrega por adentro, Smith, la va a perder Aguirre. Va Delgado, a ver, quiere Mancinelli, va Delgado, va Delgado, va Delgado, le dio Delgado al arco. Vas a ver. ¡Suscríbete!